Adela Micha lanza en directa a Maka Carriedo. Luego de su repentina salida del programa de YouTube La Saga, hace dos semanas la conductora Adela Micha lanzó un controversial mensaje, aparentemente dirigido a la ex colaboradora en sus redes sociales. Pese a que la comunicadora había asegurado que no existía ningún tipo de problema con la conductora de televisión y su salida, Maka comparte una publicación hace unos días que dejó entrever problemas con Adela. La mejor venganza es ser diferente de quien te causó daño, decía el post de Maka. Tras esto, Adela no se quedó atrás y publicó un video en sus redes sociales el día de ayer que habla sobre la venganza en el que aparece sentada en su oficina, vestida de negro, y el título aquí devolviendo el favor. Venganza suena feo, por eso mejor le llamo regresar el favor. Sin embargo, Adela Micha no se ha pronunciado más al respecto y las pocas veces que Maka ha hablado sobre el tema dejó claro que se salió por cuestiones de trabajo, dismintiendo cualquier tipo de problema. Esto fue Derramando el Chisme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!